Música Están con un dor y un tres, con grandes disfrutas de vida Del uno que era de noche, del otro que era de día Música Baila que no, baila que no, con la ropa se mantiene Y la que no tiene otro, la pobrecita y feliz Música Estando en el mar pescando, estando en el mar pesqué A una niña de cinta años y con ella me casé Música 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 Música